Seguimos en fiestas y personalidades y qué placer que están con nosotros en esta hora. Vamos a tener una entrevista que no garantizo que sea tranquila, definitivamente no. Para mí es un honor tener a esta mujer que conocí ya cuando estábamos estudiando y no sabíamos ninguna de las dos que íbamos a seguir en los medios de comunicación. Con ella en un área, yo en otra. Verla crecer como actriz, como directora, como madre. En las redes sociales se ha hecho famosa y qué bueno que está aquí esta mujer, Dios, bellos, Laura García Godoy. Pero esa introducción como que no pega tanto porque yo me siento que estamos como embegazarte afuera en la escalera hablando como que tanta seriedad. Dios mío. Hasta yo me lo creí. Vamos a tratarlo. Porque fue tipo cronista. Vamos a tratar, Laura, vamos a tratar que estamos en televisión. Eso significa que ha pasado el tiempo, que ha llovido. Eso hace poco tiempo, Laura, no me va a caer en eso. Pero con ese resumen ha llovido bastante. Ver estas rubias, ojos claros, preciosas, que parecería de una, como decimos en República Dominicana, clase alta, embellezarte, en una azotea, aprender teatro. Bueno, fue para nosotros como, pero después que ella habló nos dimos cuenta que el físico no importa a la hora de usted querer hacer, de usted querer compartir con estos muchachitos. Y es aquí la mujer toda realizada. Bienvenida a Fiesta y Personalidad. Yo estoy feliz, pero yo tengo ya como mi propia fiesta armada. Soy mi propia personalidad porque me lo estoy creyendo porque lo dices tú. O sea, que yo siempre he tenido como eso de, hay gente que entra a esta carrera, por ejemplo, por unas cosas. O sea, le gustan las consecuencias de esta carrera, le gusta ser famoso. Yo entré por todo lo contrario. A mí me gusta crear, pero me encanta la gente estar hablando. O sea, ahora yo me entero que estoy en una fiesta y que soy una personalidad. Claro que sí, lo eres. Pero es chulo sentarnos y ver que ha pasado el tiempo y que cada quien, o sea, de verdad, sí fuimos un grupo que creció junto. Ahora tú ves, también tenemos una industria mucho más amplia, tenemos la industria del cine, tenemos un montón de cosas, pero no hay, no existen todavía esos grupos de actores que crecen juntos, que se siguen viendo, que nos mantenemos trabajando, fuera del trabajo también, que seguimos teniendo la pasión por el arte. Por ejemplo, ya incluso en los sets, en los rodajes, me pasa mucho más que en el teatro. Pero tú sabes que tú vas a ver ese grupo de gente 20 días y después tú no te enteras qué pasó. Pero igual pasa que no se han formado juntos. O sea, no hay esa formación, ese llegar a bellazarte. No era que llegábamos a pasear ni a hablar. Llegábamos a quemarnos las plantas de los pies. Los sábados, haciendo danza del viento, a las 12 del día. No sé si tú te quemaste esa materia, pero yo la cogí porque me duele todavía. No, yo no me quemé, pero no me acordaba que era los sábados. Mi mente estaba de lunes a bien, en la tarde, todo el tiempo. Sobrevivir eso, estar aquí sentada. A mí me encanta, por ejemplo, recordar eso y vernos en nuestra situación actual, como actriz, como personalidad, en esta fiesta, pero que hemos llegado hasta aquí. Todo eso viene de una disciplina que armamos juntos, de estudiar juntos. Estamos hablando que Laura y yo somos de la generación de Johnny Mercedes, de Clara Lozana, de Soraya Guillén, que está dando plaza en la Escuela de Bellas Artes. Te graduaste en la Escuela de Bellas Artes y te fuiste a Estados Unidos de una vez. Y me fui a Cornell y yo hice la carrera completa de Theater Stories, o sea, todo lo que fue los estudios teatrales se llama, y después la especialidad en dirección. Empecé a hacer esa dirección en general, hasta que encontré ese amor al musical y a la ópera, y al final me decían, tú te vas a morir de hambre, y empecé con el cine. O sea, hice a la par las dos especialidades, o sea, lo que es Cinema and Video Arts, y que es cinematografía, básicamente. Pero el amor de verdad era ópera y musical, pero dime cuánto, en un año que hacíamos aquí un musical, y dime cuánta ópera voy a tener la oportunidad de dirigir en mi vida, por suerte que no me lancé a dirigir Shakespeare, porque estuviera pidiendo allí en la esquina. Pero lo que yo siempre le digo, y le trato de decir incluso a mis estudiantes, eso que pasa con nosotros, no pasa ya. También puede ser que las generaciones que sigan saliendo de repente de la escuela de arte dramático, sí. Pero, por ejemplo, el 80% de nuestra clase seguimos siendo trabajadores del arte. Cuando digo trabajadores del arte, es que enseñamos, que trabajan también detrás de cámara. Tenemos mucha gente que son buenos actores, pero además son excelentes técnicos. En todos, todos nos mantenemos trabajando, pero además hay algo que, mira, a mí me estremece, porque eso solamente pasa cuando suceden grupos especiales, nos apoyamos, nos aplaudimos, nos sabroseamos, nos celebramos. O sea, yo no puedo, a mí no me pasa algo sin que uno de ustedes me llame para no decir el grupo del chat. Pero siempre recibo una llamada de Jonié, una llamada de cualquiera del grupo, hasta para un comentario. Me mandan fotos, de repente el otro día estaban dando lío en dólares y hacen fotos a la pantalla. Dice, mira. Mírate ahí donde estás. Y eso pasa cuando crecimos juntos, nos admiramos porque cogimos lucha juntos. Y hay que decirlo así, el estudiante, el artista que se forma y se termina admirando. Ahora mismo yo veo mucho de otras cosas. Personas, por ejemplo, en esta carrera, por motivos equivocados, porque les gusta mucho también. Porque les pagan dinero, porque están en un programa de televisión. Bueno, y porque quieren sonar. Hay un asunto de la fama, el estrellato, esas cosas raras. Pero en tu caso, Laura, tú iniciaste teatro en teatro. Tuve la oportunidad, a ver si me acuerdo, con Osvaldo Áñez, en una obra muy chula que se hizo. Dos mujeres solas, Rosas de dos aromas, hicimos el... Pero después de obras tradicionales, te veo en musicales. Que hiciste uno que volaste con... ¿Cuál obra? Piratas y sirenas, como actriz. Pero acuérdate que venía de dirigir musical. O sea, yo en el musical entro dirigiendo. Porque yo vengo de la formación música, ballet, chiquitica. O sea, ya después de... Cuando tú dices, estoy formada como músico, estoy formada como bailarina. Como bailarina. Ya soy actriz. Entonces, poder dirigir musical era un sabor mucho más fácil. Porque tú... Era un lenguaje que tú conoces. Tú puedes trabajar con el director musical, con el coreógrafo, con todos. Pero ser parte de un musical como actriz, de riesgo, encaramada, 27 pies de altura, cantando. Porque tampoco es que yo me haya hecho el día cantando. Sino que era preparando ese personaje. Y era un requisito ese personaje. Pero acuérdate que yo no me voy a meter en nada fácil. Si tú dices, mira cuánto personaje bueno, no, el más difícil. Entonces yo diría, dámelo a mí. Porque es... Es como por lo que nosotros estamos aquí. Quiero que me hables con cuáles directores han trabajado de cine. Locales. Locales. Con Caso, bueno, con Alfonso, Alfonso Rodríguez, que para mí es un... Me encanta, Alfonso. Me encanta. Muy natural. Pero no solo que... Que lo quiero. La relación con Alfonso incluso empezó profesionalmente y es una de las personas que más agradecimiento le tengo. Primero porque apostó a mí en un personaje donde nadie apostaba a ninguna actriz local. que fue en Pimbulis. Ay, qué mala. Hiciste de ahí terrible. De todos los... Almen en mano y todo. No, esa es el rey de Najayo. Ah, el rey de Najayo. Pimbulis. Era peor. Era en cuera, droga, cosa. De mala. Exacto. Y la única local que se lanzó y él me dijo, no, porque queremos castear. Me llamaron como coach porque venía todo el... Los actores venían de fuera. De extranjeros. Entonces tenían por requisito tener... Hasta que domine el idioma. Pero además, no, ellos lo exigen. Exigen su coach como debe de ser porque el director no tiene que estar cogiendo esa lucha. El director hace sus reuniones, sus buenas lecturas, dice lo que quiere y después... Y el actor de oficio, de profesión, pide su coach para cualquier cosa, incluso para no estar pendiente de un monitor. El actor que está disfrutando su escena, en este momento, no tiene que estar pendiente cómo se ve en la cámara, cómo para eso tiene a alguien. Entro a la película así y de repente no aparecía. Aquí le digo, ¿cuál es el show con la...? Y Alfonso apostó a mí en algo que ni siquiera yo misma hubiese... Yo descubrí que... que yo podía tomarme ese riesgo. No fue un riesgo. Era... Es de esos personajes que te crucifican o te consagran. Y yo entiendo que mi carrera cinematográfica... Ya había hecho cine. Ni siquiera estaba la ley todavía porque esa película no se hizo para consumo local. Sí se presentó aquí, se estrenó y todo. Sí. Pero se hizo básicamente en inglés. Totalmente. Tenía la oportunidad. Yo me lancé al vacío porque podía también crucificarme con esa película. y se hizo con mucha estética, se hizo muy bien. El manejo de él como director me hace respetarlo todos los días más porque eran escenas que necesitaban a un director de gran respeto. Después, con don Fernando Baez en El Rey de Najayo, con... También, por suerte, en las producciones que vienen internacionales de Sergio Gobi, César Rodríguez de Puerto Rico. O sea, siempre te toman en cuenta y se te da. Entonces, uno se va ganando también en no chapucear tu trabajo. Si no... No hay por qué hacer 15 películas al año porque... Porque no puede... Aparecen 15, pero de repente tú dices ¿Para qué voy a hacerlo si no es necesario? O sea, si no es necesario... ¿Por qué? Porque es peor que el público vea lo mismo siempre. Cuando tú puedes darle esa sorpresa y que digan ¿Por qué no puede ser Laura? O esa no es Jenny. ¿Tú entiendes? O sea, que de verdad tú puedas sufrir esa transformación y lo que la gente quiere ver que conozcan un personaje y no que vayan a ver a esa persona. Laura, ¿Cine o teatro? A las dos. A mí, mientras yo pueda crear un personaje, el teatro es mágico. Es una cosa... Como no... Nada mal que está ahí y el que lo ha hecho puede sentirlo. Es un buen... Para mí es el mejor inicio de cualquier actor. Como se lo digo a mis estudiantes y se lo digo a todo el mundo, si me preguntan por dónde empezar, empieza a hacer teatro. Vamos a hablar de tu escuela o de tus talleres. ¿Cómo es? ¿Escuela o talleres? Bueno, yo trato de... La palabra taller a mí no me gusta porque a mí me encantaría hacer un taller de medicina y no puedo. No, no se puede. Yo quisiera hacer un taller de... No, un médico tiene que hacer. Y más una que hipocondría callar una señora. Yo te lo digo porque hay tantos talleres, hay tantas ofertas. Pero también vienen de que hay mucho... Un hambre muy grande de querer ser actor. Cada vez en los perfiles de Instagram, por ejemplo, tú entras... Yo no critico nada porque a mí de verdad no me importa. Pero yo entiendo que es un título grande. Yo quisiera tener el poder mediático tuyo y ponerme periodista. Me parece que es un gran título. O sea, un título que requiere además que tú eres actriz. No es cualquier periodista. Déjame respirar porque hay muchos enganchados periodistas que han dañado. Como hay enganchados actores. Pero tú sabes que me duele a mí. Por ejemplo, yo no quiero hablar... Yo no voy a hablar ni siquiera de los que se ponen el título de actor o actriz porque de verdad que si por mí fuera aquí tuviéramos una industria, millones y millones de actores formados. Pero por ejemplo, en el caso de un periodista yo entiendo que debe de saber de cine. Saber, no ver solamente cine. Saber, para tú hablar de un actor debes haber cogido mucha lucha como actor o por lo menos yo tengo mucha gente que respeto mucho incluso directores que me piden ir a mi clase como oyente. Me dicen, yo no quiero... Ema, tengo fotógrafos que me piden... Atención periodista. Y me dicen, yo no quiero nada. Te puede hacer como oyente. Y yo le digo, siéntate ahí, se sientan a veces en el piano, en el piso, hacen notas. Yo no permito incluso ni que graben, pero por ejemplo, me dicen, es que ahora que yo estoy entendiendo y me piden que le dé los folletos de creación del personaje, Stanley Blas, que las cinco preguntas... Si tú simplemente como periodista conoces las cinco preguntas básicas de la creación de un personaje, tú haces una buena crítica. Tú no puedes hablar de una que es linda. Es como dice Woody Allen, bonito salió, la palabra bonito salió del diccionario a principios del siglo como término artístico. Y cuando a mí bajan a un camerino a decirme, qué bonita te quedó la obra, o qué bonita te quedó ese personaje, eso te da un pique muy grande. Porque tú sabes lo que... Devuélvete esos años a Bellas Artes para no decirte todos los sacrificios que tuvimos que hacer para levantar nuestras carreras. Entonces, cuando tú me preguntas por taller, es imposible que yo dé un taller. O sea, yo trabajo como conservatorio, así lo encuentran en la red. Yo no suelto a mi estudiante, le suelto a un sustituto porque me fui a filmar. No, yo le digo, vamos a paralizar ahora el trimestre, voy a hacer esta peli, o voy, o estoy en esto, punto. Yo sé que quieren, al final quieren tomar clases con uno, pero hay que llegar, esa clase de cuerpo y voz es necesaria, porque el actor que no conoce su instrumento, que no siente, no puede llegar a la memoria emotiva. Yo no te puedo enseñar eso, Jenny, tú lo sabes. En un fin de semana o en dos o en tres o en cuatro sábados. Y además, lo primero que me da mucho pique que esto no es un guiso, guiso es una palabra dominicana para como, déjame aprovecharme. Y tú sabes que yo armo con cinco gente, con diez gente a veinte mil pesos, punto. Eso es lo de menos, a mí esa cosa no me importa. Depende del tiempo, del horario. Claro, pero por ejemplo, viene alguien y te dice, voy a dar un buen masterclass este fin de semana de oyente, o sea, una buena charla, una buena, donde tú vas a conocer a alguien, esa persona va a hablar de su experiencia, eso es fantástico. Pero si tú vas a formar a un intérprete, ese intérprete primero tiene un cuerpo y una voz que no va acorde con los personajes que le va a tocar hacer, eso hay que formarlo. Hay una cantidad de lo que nosotros le llamamos improvisación, que es una capacidad, pero además hay que desarrollar un talento demasiado grande, o sí o no, improvisación uno, improvisación dos, improvisación tres, todos los semestres. Claro. Y es algo que todo el que lo ha hecho no nos puede dejar mentir, por eso están los pesos en las universidades, en los conservatorios. ¿Cómo yo hago eso un fin de semana? ¿Cómo yo llego a un... ¿Cómo yo doy técnicas de audición? El actor no llega a poner perfil izquierdo, perfil derecho, no. El actor llega con su monólogo en la mano, listo, aprendido, preparado, llega listo a que el director le diga, tú tienes algo cómico, tú tienes algo dramático y poder responder, cada vez que yo oigo esa cosa terrible de que llora, por favor, por favor. Escuchando a Laura nos damos cuenta que estamos hablando con una persona que sabe lo que dice, sabe lo que quiere como directora, como dueña de una escuela, que... ¿Qué tiempo puede durar una persona? Porque hemos traído invitados que nos han dicho... Yo estudié con Laura García Godoy, entonces tú me decías, no es un fin de semana, cuando ellos te dicen estudiaron conmigo fue que se tomaron varios meses. Lo que te han dicho que estudian... Yo trabajo por trimestre. Por trimestre. Pero el que tiene que... Yo convalido además, aquí, válido aquí y válido en Estados Unidos. O sea, le entrego su carta, le entrego todas sus cosas y si es posible, nosotros tenemos lo que le dicen el partnership, que es como un intercambio. Un intercambio. Ahora, bueno, ahora son cosas porque a mí los amigos me dicen, ¿por qué es una anuncia eso? De 60 estudiantes nuestros que audicionaron, 60 entraron en las diferentes universidades. La única... Por ejemplo, como coach, fui la única latinoamericana que fue a representar en Latinoamérica, o sea, en habla hispana, que todos los que audicionaron de la escuela, todos entraron a las audiciones. Cuando digo que entran, es que entran a los conservadores, a las universidades a formarse. Ya, ya... Pero yo no doy taller de ningún tipo. O sea, mis clases son trimestrales, van todas las semanas, cuatro horas a la semana, se entrenan cuerpo, voz, improvisación, técnicas de audición y todo lo que es creación del personaje. Primer trimestre, el actor tiene que aprender a trabajar solo. Monólogos. Yo no puedo bregar contigo todavía, o sea, sentarnos aquí, a esto, requiere demasiado. El actor no se conoce todavía, no conoce su cuerpo, no conoce... Es más, no conoce sus miedos, ni siquiera. Y lo primero que uno tiene que aprender a lidiar es con sí, con sus demonios. Y eso nadie te lo enseña. Tú tienes que pasar por la escuela, tú tienes que coger lucha, que te insulten frente al grupo, o docil o no. Claro. Que te hagan sentir muy mal, que tú llegues a comértela, como nos ha pasado a todos, porque yo no lo hablo, incluso yo soy bastante dócil, pero directa con mis estudiantes, incluso en el momento en el momento de decirle, tú debes de ponderarlo. No hay nada más frustrante que un taller donde te hacen sentir como necesitaban ese taller, que tú sirves para eso. Hay gente que no sirve para esto y no hay nada más frustrante que tú querer algo y no ser bueno para eso y que no te lo digan. Tú has sido capaz, Laura, de decirle a un estudiante, mira, tú no vas para eso. Yo devuelvo dinero, qué peor. Pero tú sabes que son los más, al día de hoy, son los más agradecidos. Al día de hoy vienen donde a mí con otras profesiones, me dicen, sigo disfrutando una obra de teatro como nadie porque sé cómo se hace. Quiero seguir cogiendo la que le digo, perfecto. Pero, tú te imaginas enterarte, Jenny, en un teatro o en un set que tú no encajas, que tú no funcionas, eso sí es frustrante. ¿Por qué? Porque el conservatorio te va diciendo sobre la marcha, es más, hasta que tú no tienes ganas de pasarte 12 horas ahí. A veces no es el talento, a veces es la disciplina. Stanley Blaski siempre lo decía, es un 25% de talento y es un 75% de trabajo. Entonces, es muy chulo, esto es fantástico, al principio, es que es chulo, es un comercial, una vaina. Pero hubo algo como que rompió tu dinámica de trabajo, hubo algo algo que llegó, alguien que te desbarató toda esa disciplina y organización. Una mujer que iba a morir sin descendencia porque yo me jactaba de esa libertad tan grande, de que yo no doy explicaciones, de que me voy, Lauren, ¿en qué tú estás? Bueno, voy a terminar La Bella y la Bestia, me voy para Los Ángeles, a los que vengan. Llegó Esteban. Llegó Esteban. Llegó Esteban, señores. Ochita más linda, muchachito más atrevido, que al principio parece que él no hace nada porque muy buenas tardes, tranquilo, pero después. Termina siendo el mejor amigo de tu hija, ¿no? Él llegó con siete años. Él llegó con siete años. Y yo le decía, tan buchú, y me dice, no, no, él es bello. Las voy a pagar todas. Es mi peor versión. Primero, porque yo no pensaba que se podía querer tanto a nivel afectivo. O sea, tú tienes tu familia, tú tienes las personas que pasan por tu vida, que tú entiendes que son afectos. El afecto maternal no fue parte de mis instintos nunca. Me cambió como persona, pero lo mejor de todo es que me ha hecho crecer como artista. Analizo las cosas desde un punto de vista diferente. Creo que tengo una capacidad de acercamiento al actor, a las actrices de una forma sumamente diferente. Analizo los personajes. Por ejemplo, me pasó, hay una obra hermosa que se llama Once. Yo la vi en Los Ángeles antes de tener a Esteban. Y yo decía, pero ¿por qué esa mujer no deja a esa niña en Ucrania? Se trata de eso. Y se va con este hombre a Nueva York que le está diciendo. De repente, tengo a Esteban, me voy a Londres a correr un maratón y están dando la obra original con el elenco original. Los grito y los impido. Y la gente me dice, pero ¿qué es lo que te pasa? Y yo, pero ¿cómo ella es capaz de dejar a esa niña? Ay, Dios mío. Un cambio total. El mismo texto, la misma música, la misma historia. ¿Quién cambió? Cambié yo. Cambiaste. Eso me hizo entender hasta lo que nosotros le decimos, el acercamiento a un personaje, pero la sensibilidad. Ya dirigirte a ti es menos egoísta. O sea, yo entiendo que tú tienes una vida. Yo podía pasarme once horas en un teatro y que no viniera ninguno a decirme que estaba mal o que el hijo estaba mal. Ahora, creo que Esteban me ha hecho un mejor ser humano. Es más sensible no, sensible no diría yo porque como actriz siempre los fui. Sí. Te conozco de siempre. Pero no es solo sensibilidad, sino en la parte humana. Creo, es horrible decirlo porque la gente no le pega, pero yo, que no era la mejor persona de todas porque tengo mi humor negro, ustedes me entienden, pero el resto de la gente dice, pero qué pesada, qué grosera. Pero es chistosa que soy. Además, Esteban me ha dejado enseñarle al mundo, todo el mundo tenía, hasta los actores, por ejemplo, me acuerdo cuando Pachulín y yo nos conocimos, me decían, Mirkina, yo la veo como una actrita en serie, yo no soy ninguna actrita. Sí, te ves, llegas con tu corte, aristócrata, y de repente rompes cuando hablas. Entienden que tú eres como una actriz de teatro y que tú vienes con mucha formación. Esteban me dio acceso para evitar especulaciones, abrí mis redes de una forma pública de repente. Tú sabes que yo siempre he sido como bien reservado, o sea, si vamos a hablar. ¿Cómo fue eso? Le voy a ser sincera y directa con la verdad. No, porque aquí vinimos a hablar. Dijiste, déjame hacer famoso al muchacho, déjame hacer cosas para tener muchos seguidores, porque se ve súper natural, se ha hecho famoso en las redes sociales. Él tiene su carisma aparte. Todo pasó de las... Como pasa... A veces uno dice, ella le dijo que dijera eso. Jamás. Pero tú lo viste, tú como lo conoces, es más, la gente puede ver que yo a veces estoy hablando por teléfono, pero es mentira, es para que él me cuente. Las cosas que dice Esteban, es más, yo por suerte no pongo lo que él dice porque cuando abre esa voz es porque la madre. pero la parte dicen que la cosa a veces cuando no tiene mucho sentido hacen todo el sentido. La historia de Esteban y mía no fue la que empezó más agradable, o sea, no es el embarazo, todas esas cosas fueron un poco desastrosas y en un momento dado en el primer año de Esteban posiblemente la prensa hizo su entrada. el que me conoce, tú me llamas, mira Jenny, nosotros podemos hablar aquí 80 horas que no sin parar de cine, de teatro, de arte, pero mi vida era mía, era lo único que me quedaba y nunca me ha interesado porque hay gente que necesita su vida, su cuerpo, sus historias, sus cosas para darse a conocer. El que quería verme en el teatro que me fuera a ver, el que me quiere ver en el cine que me vea, nunca tuve historias, grandes historias que contar, ni siquiera de especulaciones porque mi vida de verdad no es que misteriosa, es que aburrida, a mí me gusta mucho quedarme en mi casa, estar tranquila, poco coro, me junto con ustedes feliz porque es en jean, en t-shirt, pero yo no, esto. Me gusta mucho la naturaleza, la playa, te he visto, destoqueado. Pero mi sueño es poder terminar así como con una gran bata gorda, en cabarete, con mi muchacho, sin nada, escribiendo, mandando los guiones, pero me tocó algo que sí tenía que vivir, tenía que vivirlo como persona, tenía que vivirlo como artista para bajarme un poco de ese mundo color, es perfecto, cuando tú dices, este es mi arte y mi vida nadie se mete con eso, es mentira, la gente sí es parte de tu vida y es peor que especulen. me tenía que tocar con lo único que me dolía. Tú te puedes meter conmigo, tú puedes decir, ahora es una loca, especular, no, la misma mental, eso nunca me ha importado. No me, apareció lo único que me hace vulnerable. Yo me imagino que tú como madre, que la gente, todo el que tiene algo, yo le digo a Esteban, por ejemplo, es mi hijo, pero muchas personas tienen sus teclas vulnerables, pero las redes simplemente son, fue la forma de liberarme de un problema, yo no doy explicaciones, a mí no me interesa dañar este momento tan bueno que estamos teniendo tú y yo, que normalmente estamos teniendo un buen momento porque esto es un buen programa, largo, pero casi siempre tú tienes 10 minutos para hablar un disparate que casi siempre termina siendo una crónica disparatosa, como las leí, como pude leer Laura García Godoy en su personaje más amargo, ¿quién ha dicho eso? Mejor que me pasen el cine a que me pasen la vida. Entonces, las redes se abrieron de una forma muy orgánica, siempre fueron, el que ve mi plataforma siempre de trabajo, recuerdo, personajes, tengo, creo que he tenido al día de hoy compañeros maravillosos, yo no tengo problema con ningún actor, con ningún director, con una relación con Johnny Mercedes, decláralo aquí. Bueno, declaralo por Clara, si tuvimos todo. Para que Clara se mate y nos mate a todos. Es más, Clara es capaz de agradecérmelo, Clara es capaz de hacerme un festival, los hijos de nosotros son peligrosos, la familia Mercedes, la familia García Godoy. Creo que viene una generación muy buena, las hijas de Johnny, tu hijo, que tiene sus inclinaciones artísticas claras, pero qué terror cuando me dice que quiere ser actor y yo le digo, no, porque esta casa no va a prosperar nunca, necesito que sea, pero su sensibilidad obviamente es, la cámara lo quiere, hasta en chistes y haciendo cosas y a él le gusta, yo le digo, Esteban, mira, tú tienes un cumpleaños de algún amiguito de algo y yo me voy al set, te voy a mandar al set, ese Disneylandia, eso es Disney y él arranca, ay no, eso no le importa el cumpleaños, eso no le importa ahora. Esteban, mi amor, te quiero mucho, yo también, siempre, qué viene ahora, dos cositas, yo no sé cómo tú editas la entrevista, qué viene ahora con Laura García Godoy y cuál es el secreto, porque no te estoy viendo votos en esa cara, yo te veo unos videos poniéndote crema, danos los trucos. Tú sabes que nosotros, bueno, los actores no deberían de ponerse, de estarse inyectando, yo sí me cuido porque tú, pero obsesiva, es más, estando muy en olla, yo con mi cabeza a vena y esa clara de huevo para ponérmela como fuera, pero porque a mí me encanta, o sea, el cuido, el cuido en general, así como tú no me va a ver con una melena y bien peinada como tú, porque lo detesto, así me gusta, detesto ponerme maquillaje porque hay que estar maquillada el día entero ya por esto, cuando yo puedo andar con mi cara pelada, como me gusta, y lo que le gusta a la gente esos tutorial, que es un chiste. yo te busco en Instagram. es lo que te decía de las redes, esa soy yo, y la gente entiende, y lo que hacen, la maravilla de las redes, que te acercan a todo el que te veía lejano, no en lo personal, no cuando solamente hablamos de Esteban, esa soy yo, tú me conoces, que me gusta burlarme, que me gusta el chiste, que soy malvada, que me relaja con todo, me gustan los chistes, y ustedes me entienden, pero tal vez la gente, y veo que sí, que hay una gran recepción, es más, me llaman ahora, que es porque yo no hago unipersonales o reuniones de fans, hoy, espérate, para hablar, los fans de Laura García Dópez, no, pero no es eso, fándica de que para hablar de belleza, de belleza, que te sigan en Instagram y que lo aprendan ahí como yo lo estoy haciendo, no me pongan en compromiso, próximo proyecto, Quisiera poder dedicarle de verdad estos dos trimestres antes del verano que tengo una peli a la escuela, tengo muchísimas ganas de formar, pero así como sigo orgullosísima de mi generación de estudiantes, tener a esos que vienen ahora que de verdad saqué el tiempo en este primer semestre del año para dos trimestres completos con los mismos estudiantes, empezamos la semana que viene, en verano tengo una peli, todavía no me dan permiso de decirla, pero con muy buenos amigos de Los Ángeles que quiero muchísimo, que me hace muchísimo ilusión porque son personas con las que trabajé en mi primera película antes que se soñara una ley de cine, cuando yo andaba atrás y me tomaron en cuenta para esto, y eso viene en verano y tengo muy, esto sí es verdad que lo estoy sabroseando hace mucho, tengo muchas ganas a ser un monólogo, pero mío para durar, para girar, el texto está trabajado, quiero cerrar el año con el unipersonal, eso no lo, ni siquiera, como es un sueño mío particular, como tengo tal vez más de un año añoñándolo y el mismo cine no te deja, pero tú no puedes paralizar las cosas, el año pasado tuvimos el 2017 La Valladera, el ballet, porque soy ferris, a mí no me digas, hay que buscar sus zapatillas de punta, yo me las pongo, hay que cantar en caramada en 27 pies, y si hay que ir al polígono de tiro a tirar y estar en internet en los años, pues ya yo he estado en todo, pero entonces ahora es que lo que viene, a veces yo digo, y qué es lo que viene en este momento, porque estoy de bruja, estoy de todo, y digo, y ahora, como que ya no me queda más nada, déjame ver si hago algo para mí, pero mentira, va a parecer algo, tú te acuerdas de esa teoría de que uno no busca a los personajes, de que ellos te buscan a ti, eso en efecto. Laura, muchísimas gracias por estar en Fiestas y Personalidades, muchísimos éxitos, ay señores, no se muevan, que seguimos con mucho más.